Hopper in the beat Del Caliche pa' Venecia Viviendo como un capo Pegué el nombre de vato En mi coro toditos son ricos Muchos fue que lo soñamos Saben del joseo Solo chimiendo en divareo Muchos se curan y no lo veo, no Que tú eres el más duro, no te creo No te creo Que no saben del joseo Solo chimiendo en divareo Muchos se curan y no lo veo, no Que tú eres el más duro, no te creo No te creo, no